¿Esquividitoilet está inspirado en una guerra real? ¿Qué vivió Dafuk Boom en carne propia? Esta info la dio Dross Rodzang en su video más reciente relatando como en un post de 4chan el mismísimo psicólogo de Dafuk Boom al ver el auge de Esquividitoilet decidió revelar todo lo que este le contó y para no hacerla larga nos dice que Dafuk Boom es de Georgia y que en la invasión de Rusia hacia este país los militares rusos hicieron cosas turbias con sus padres generándolo así un trauma pues digamos que entre las cosas turbias que se hicieron su papá terminó con la cabeza en el inodoro de manera turbia claro así que este supuesto psicólogo en sus terapias en donde trataban estos traumas decidió recomendarle canalizar esos traumas en cosas positivas así que de alguna manera rara se adjudica la creación de los Esquividitoilets